¡Vale! ¡Todo en frío! ¡Vale por todos los amigas que estamos solicitando! ¡Saludos! ¡Sabrosito! ¡Todo a todos! ¡Zapateando lo bonito! ¡Ven! ¡Vale! ¡Todo en frío! ¡Vale por todos! ¡Vale bonito mi Charlie! ¡Sabroso! ¡Vale bonito mi Charlie! ¡Vale! ¡Vale bonito mi Charlie! Y báilele bonito, oiga, báilele sabroso, no se acuite Esa noche si trae pareja, traele al centro Y si no trae, ahí agarre el parejo, oiga, no se me acuite Todo primo, sabroso Y a la rasguita ya se le quitó el frío, mira mi compadre Todo primo, todo mi raza Y provechito, mi hija, provechito, reina Me proponen mi casa a cargo de la filmación del evento Saludazo, primo, saludos, compadre Todo mi raza, amigo, haz que el chico se baile en el saucillo Bonito, bonito, mi compadre Todo primo, todo mi compadre, todo Ay, huella, bárrenlo porque viene bravo, racita ¡Suscríbete al canal! Voy a lo largo y loco Y así suenan los gens, oiga, ¡sabroso! ¡Suscríbete!